Hola amigos de Techcetera, hoy estoy con Bruno, él se va a presentar y nos va a hablar de un producto supremamente especial. ¿Cómo estás Bruno? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Bruno Daleva, soy director para Latinoamérica de Ring. Bueno, cuéntame, ¿qué es Ring? Ring es una compañía con sede en Estados Unidos, en Santa Mónica, muy joven, empezó como una startup hace algunos poquitos años y con la particularidad y su producto insignia que es el video timbre, el video doorbell, video timbre Ring, que es un dispositivo de seguridad hogareña que podemos catalogar dentro del Internet de las Cosas, que es un elemento de mucha utilidad. para los hogares, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Ok, Bruno, ¿quién debe comprar este tipo de dispositivo? Y también, porque tú sabes que en Estados Unidos las casas son un poco más seguras, generalmente no hay tantos ataques y demás, pero en Latinoamérica, ¿esto cómo lo planean? O sea, ¿es totalmente seguro tener un timbre tan costoso afuera? Es muy interesante, es muy bueno lo que preguntas. Es verdad, lo que en otros países consideran como inseguridad no es la misma inseguridad que nosotros vivimos en Latinoamérica. La inseguridad es un flagelo que atraviesa toda la región y realmente es más violenta, son índices mucho más elevados. Por eso Ring es mucho más efectivo y mucho más de más ayuda en regiones como Latinoamérica. Ring es un producto que no es tan caro si lo comparás con otros sistemas de vigilancia de hogareña. Si una persona hoy quiere tener cámaras que graben, que registren todos sus movimientos, con sensor de movimiento, visión nocturna, que sea, que le manden notificaciones a sus dispositivos. Generalmente tiene que llamar a un profesional e invertir un dinero bastante importante. Ring, en cambio, es un dispositivo que cualquier persona lo puede instalar, solo necesita una buena conexión de Wi-Fi y ahí el dispositivo tiene sensor de movimiento, tiene visión nocturna, puede ver en vivo lo que está pasando en la puerta de su casa y también puede tener registrados todos los eventos que sucedieron en la puerta de su casa. Dicho esto, además, y vos lo dijiste, puede pasar que alguien te robe tu timbre, ¿no? Puede ser, porque, claro, porque si uno lo compra por una cuestión de seguridad, es posible que alguien te robe el timbre. Ring tiene una política muy agresiva y muy solidaria con sus clientes y Ring, si a vos te roban tu dispositivo, Ring te repone el dispositivo sin cargo, te envía uno nuevo. Súper interesante. Pero entonces, has dicho cosas que vale la pena resaltar. No es solo un timbre, claramente, es un dispositivo de seguridad, entonces yo no puedo comparar su valor y el equivalente al retorno de la inversión versus un timbre normal, ¿no? Exactamente. Bueno, y algo que la mayoría de gente dice cuando se decide comprar un dispositivo de estos es ¿cómo se integra y con qué se integra? Ring lo que hizo fue reinventar el timbre, ¿no? El timbre que conocemos de toda la vida. O sea, en cada puerta había un timbre y en todos lados y en todo el mundo siempre ha sido el clásico timbre que uno aprieta el botón y suena dentro de tu casa. Lo que hace Ring es que cuando alguien llama a la puerta, no solo suena como el timbre tradicional, sino también que te envía una alarma, una notificación a tu tablet, a tu computadora en el trabajo, a tu celular si estás de viaje o en otro lado de la casa, y vos podés hablar y escuchar a la persona que está en la puerta de tu casa, no importa donde vos te encuentres. Ahora bien, Ring también tiene sensores de movimiento, ¿no? Que uno puede customizar, que uno puede ajustar sin importar, o mejor dicho, a qué distancia querés recibir una notificación de una persona que se acerca a tu casa. Por ejemplo, si yo digo, bueno, una persona que se acerca a un metro de la puerta de mi casa o de mi propiedad, yo quiero que quede grabado y que también me notifique. Eso lo hace Ring. Respecto a cómo se integra, se reemplaza el timbre actual, se saca el timbre actual, se pone Ring, se lo conecta a Wi-Fi, como cualquier dispositivo que tengas en tu casa que vos conectás a Wi-Fi, y ya está. No necesita nada más. No, pero me refería a una integración a nivel de ecosistema, por ejemplo, con Amazon Echo, con HomeKit, o inclusive con Google Assistant. Exactamente. Obviamente que esa es la idea. Hoy los asistentes virtuales están tomando un protagonismo cada vez mayor, y Ring obviamente se integra con todos esos asistentes. Ok. ¿Y esa integración a qué nivel va? ¿A nivel de alertas o también le puedo pedir que haga alguna acción? Bueno, eso es según el acuerdo con cada asistente. Lo que se va haciendo se va avanzando. Hoy en día uno puede decir, si alguien entra en el timbre, uno puede decir, le puede pedir ver quién está en la puerta, uno puede ver. Pero acordate que Ring no puede abrir las puertas. Ring es un timbre. No es que yo pueda abrir la puerta, no es una chapa o una cerradura electrónica. Lo que sí puede pasar es que Ring se puede integrar con cerraduras inteligentes. Entonces yo puedo responder y puedo abrir a partir de la aplicación, integrarme con la cerradura inteligente y abrir la puerta a distancia. Perfecto. Para allá iba mi siguiente pregunta. ¿Con qué cerraduras se integra actualmente? Con varias. En la aplicación hay una serie de partners que se van sumando. Quixest es una. Wink, que también van, que se van haciendo partnership con Ring. En la aplicación se va actualizando permanentemente quiénes son los partners que trabajan con Ring en ese tema. Ok. Otra de las cosas que a los usuarios suele preocuparles un poco es la información. ¿Dónde queda? ¿Y qué seguridad tiene, por ejemplo, Ring? O sea, Ring cumple con todos los estándares necesarios para operar en mercados como en Estados Unidos, Europa respecto a privacidad, la encriptación es bancaria a nivel bancario y obviamente que todo eso está en servidores de Ring y no se comparte bajo ningún punto de vista. Ok. ¿Y cómo funciona el servicio? Porque una cosa es tener el timbre y otra cosa es ya la conexión a la nube y demás. No, es muy simple. O sea, uno compra el timbre, lo instala, automáticamente se conecta a internet y lo tiene en su dispositivo móvil, vamos a ir en su celular. Entonces cualquier persona que te llama, uno puede hablar, puede responder y puede interactuar o cualquier persona que se acerca a tu propiedad quede registrado. Entonces uno puede verlo en cualquier momento, puede compartirlo, subirlo a redes sociales, guardarlo. Ese servicio es adicional y se contrata de manera mensual o anual. Pero no es imperativo tenerlo, o sea, yo puedo usar el timbre. No, 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 es opcional totalmente. Perfecto, perfecto. Bruno, y cuéntanos un poco, ¿en qué versión está Ring? ¿Cuántas versiones han tenido? ¿Qué grado de maduración tiene, por así decirlo, el dispositivo? Ring acaba de lanzar la versión 2 en Estados Unidos, el Ring 2, que pronto estará en Colombia. Ahora en Colombia estamos, en Home Center está el Ring 1, pronto llegará el Ring 2 para varios países de Latinoamérica. Colombia está dentro del roadmap, pero el Ring también tiene cámaras. Todo lo que sea seguridad alrededor de la propiedad, el Ring tiene videocámaras, cámaras exteriores, cámaras con alarmas, cámaras con sensor de movimiento e iluminación. Pero te repito, el videotimbre es nuestro producto insignia y es el más conocido de la marca. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Bruno entonces y lo esperamos en techcetera.co